En los primeros cinco años de gobierno, con el esfuerzo de todos, logramos récords en turismo. En ese periodo, recibimos más de 80 millones de visitantes, convirtiéndonos en uno de los principales destinos del mundo. En estas últimas semanas, tenemos más de 500 vuelos diarios y una ocupación hotelera del 62%. La pandemia no nos derrotó y con el esfuerzo de todos, recuperamos el paso. Quinto informe de gobierno. Juntos saldremos adelante.